Bueno, ¿escuchamos? ¿Es esta? ¿Y ponemos el zoom? Miramos esto. Es que sí, puede ver. ¡Ojo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ojo! Una mano se alza entre la multitud Ah, está en vuestro tono ya. Un rayo de luz ¡Dios mío! Aparece en el cielo Miles de voces cantan a un mismo son Somos fuerza, somos cambio Somos la generación De valientes que no callan ante el miedo El recuerdo de las almas que cayeron Combatiendo contra el odio y el rencor Es por ellas que hoy cantamos hacia el cielo Que la vida vale más Que no hay que comparar Cada paso que tú das a mí también me hace ganar Todo lo que hemos callado Ahora grita libertad Somos aliento Gladiadoras construyendo una ciudad Gritos al viento Ha llegado el momento de cambiar Son tus manos las que pueden ayudar Por las calles suena el eco del valor En cada rincón Un poeta en silencio Se despierta con el ritmo del tambor Somos lucha, somos arte, somos la revolución Derribamos las barreras del pasado Las palabras que segregan cuando hablamos Aprendimos que el secreto está en mirarnos Sin juntar a aquel que vive a nuestro lado Somos aliento Gladiadoras construyendo una ciudad Gritos al viento Ha llegado el momento de cambiar Son tus manos las que pueden ayudar Son tus manos las que pueden ayudar Somos la ciudad perdida La que sin miedo no está la vida Somos la ciudad que no te miente La que acepta lo que siente Somos la ciudad donde se escuchan Todas las voces que luchan Somos aire y emoción Somos la revolución Somos lo que haces sin bandera Sin límites, sin frontera Somos la ciudad de la alegría Y si te falta aquí tienes la mía Somos la ciudad valiente Somos un montón de gente Somos aire y emoción Somos la revolución Oh 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 Somos la ciudad de la alegría y si te falta aquí tienes la mía Somos la ciudad valiente, somos un montón de gente Somos aire y emoción, somos la revolución Tenéis tanta suerte Muchísima